Los hurtos a motocicleta no paran en el municipio de Ocaña y la provincia. En esta oportunidad, en horas de la madrugada, delincuentes porsequean la puerta de una entrada de una vivienda para llevarse un televisor, como se ve en las imágenes de cámara de seguridad. El objeto robado lo llevan en sus brazos como si nada. Al cabo de unos minutos, dos de los ladrones, quienes tenían buzo con capucha y tapabocas, ingresan al mismo lugar para llevarse una motocicleta Krypton de color blanco. Este hecho se presentó en el sector del Bambo, donde la comunidad sigue haciendo un llamado a las autoridades, puesto que la delincuencia sigue en acecho en Ocaña bajo la vista gorda de los niños.